La Municipalidad Provincial de Casma tiene el honor de invitar a todas las autoridades, instituciones públicas y privadas, y a la población en general, a participar de las actividades por el sexagésimo sexo aniversario de creación política de la provincia de Casma. Este jueves 14 de abril, desde las 6 de la mañana, salva de 21 camaretazos, 9 de la mañana, misa en la iglesia matriz de Casma, 10 de la mañana, pisamiento del pabellón nacional y emblema de Casma, 11 de la mañana, sesión solemne en el auditorium del Palacio Municipal, hay un valle en el Perú, que tiene por nombre Casma, siente el orgullo de ser casmeño, y celebra con nosotros el sexagésimo sexto aniversario de creación política de la provincia de Casma.